un tuit te puede costar tu libertad esta oración que sería muy común en bajo ciertos regímenes autoritarios de medio oriente lejano oriente y áfrica ahora también puede ser verdad en venezuela de qué se trata bueno la asamblea nacional constituyente este órgano plenipotenciario totalmente integrado por gente adicta al régimen de maduro dirigido por la ex canciller de maduro ahora por supuesto directora de este órgano plenipotenciario del si rodríguez está trabajando sobre una ley para limitar los denominados delitos de odio que son estos delitos de odio bueno discurso en contra de la unión nacional según entiende el oficialismo venezolano del si rodríguez y la cito dijo el pueblo venezolano ha sido víctima de laboratorios de guerra psicológica diseñados en los centros imperiales y que según reza el razonamiento de rodríguez estos laboratorios diseñarían mensajes que hacen que la gente se odie y entre en conflicto en este discurso del si rodríguez habló sobre jorge rodríguez su propio hermano también funcionario adicto a este régimen quien estando en méxico fue reconocido por venezolanos allí y fue acosado insultado por la calle lo que la ley busca es evitar que hechos como estos se repitan lo que no queda del todo claro es si hay alguna ley para ver cómo se evitan los que ya van casi a ser 150 muertos como resultado de la violencia en ese país y a la actual tasa en pocos días pues probable que según estos recuentos extraoficiales recordemos que no hay una cifra oficial de muertos en venezuela según estos recuentos extraoficiales pueden muy bien llegar a los 200 ahora cambiamos de tema nos quedamos en venezuela porque porque nicolás maduro el presidente venezolano reaccionó ante su downgrade que le hizo argentina argentina lo bajo de categoría resulta que en 2013 el mandatario venezolano recibió la orden del general san martín una condecoración que el gobierno argentino le confirió a él por sus logros y por su competencia al frente de su país en ese entonces recibió una joya que adornaba a su cuello y lo que pasó fue que como resultado de la violencia o argumentando la violencia el gobierno argentino le quitó esta orden acaba de suceder el 11 de agosto a él así fue que nicolás maduro se enojó con el gobierno argentino en particular con mauricio macri y lo tildó de cobarde invitándolo a que vaya a caracas a quitarle esa joya que representaba la condecoración de la violencia el presidente de la violencia elidingán la violencia el técnico le factó que se hace que el presidente de la violencia le quitó la violencia la violencia el gobierno de la violencia Gracias.